Llegué a la música como una alternativa a la guerra que vivimos los jóvenes de los noventas y dos miles y espero con estos programas darle alternativas útiles, muchas herramientas para la vida y nuevas esperanzas a todos los jóvenes de mi comunidad. Es muy importante y sobre todo en una ciudad como Medellín que ha sido tan sitiada por la violencia y por tantas dificultades en diferentes líneas. Muchos niños, jóvenes, muchos adolescentes no siempre tienen todas las oportunidades que quisiéramos de educación, de vivienda digna, de posibilidades de acceso al deporte y muchas otras opciones de desarrollo. Educación más que todo porque es como la base para poder interpretar ya los sueños y los deseos. Un programa fundamental en condiciones de ofrecerle una oportunidad a aquellos chicos y chicas que están al borde de las pandillas, que están sin esperanza, que han sido expulsados por el sistema educativo. El programa les plantea que inviertan su tiempo estudiando y prestando servicio social. Puedan recuperar la senda de la construcción de la paz, de la vida en comunidad y abandonen las posibilidades de acercarse a la criminalidad u otras situaciones de riesgo. El planeta está en riesgo y está en manos de la juventud poder impulsar los cambios y las transformaciones para hacer que la vida en la casa grande, en este planeta maravilloso, siga existiendo. Aquí está su país, aquí está su nación diciendo que no les da la espalda y que les acompaña en la construcción de sus proyectos de vida. Que les acompaña en generación de oportunidades para que puedan acceder a la educación. El componente de educación del programa Jóvenes en Paz es fundamental porque yo creo y estoy seguro que la educación a quienes hemos tenido el privilegio de tenerla nos ha transformado la vida, nos ha permitido nuevas oportunidades que nunca hubiésemos soñado si no hubiésemos pasado por un aula, por un profesor, por un profesor popular, por un profesor con conciencia de clase que nos transformara también la vida. Para las juventudes de este país la educación es súper fundamental para tener herramientas, para hacerse un proyecto de vida y súper importante para la construcción de paz. La contribución que tiene la educación para los jóvenes es para aportar a la sociedad de manera personal y en conjunto. Jóvenes en Paz es una gran oportunidad para acompañar a la juventud colombiana y es un honor decir que voy a trabajar de la mano de todos ustedes para erradicar la violencia de su casa, de su barrio. La paz en Colombia se construye con la juventud colombiana. Colombia potencia de la vida.